Exhala, por favor. ¡Basta! Sí, toquemos algo tranquilo. ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Listo! Una y otra vez ensucia mi piso con galletas. ¡Vamos! ¡Yum, yum, yum! ¡Yum, yum! Okidokie, okidokie ¡Oye! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Es hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Sí! ¡Oye! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Cierra el libro! ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡Estoy nadando! ¡Soy el rey! ¡Ajá! 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 ¡Nudulandos egos transformados! ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡No puedo ver nada! Todo el mundo Uno, dos, tres, cuatro, cinco